Primero destacar que por unanimidad el cuerpo se ha expedido en relación puntual al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación la semana pasada y en ese sentido hemos podido lograr consensos unánimes con los distintos bloques que integran el cuerpo, con el Frente Izquierda de los Trabajadores, con el Partido Justicialista y por supuesto el bloque del Frente de Cambio de Jujuy. Así que creo que es un hecho importante destacar el diálogo que prima dentro de este cuerpo y la búsqueda de consensos, que me parece lo más importante y lo que la sociedad está reclamando en momentos como los actuales. Hemos aprobado una ordenanza que regula lo que es el funcionamiento de los CEDEIS. Los CEDEIS son los Centros de Desarrollo Infantil que tiene el municipio. Tiene nueve Centros de Desarrollo Infantil donde acuden niños de entre 45 y 3 años de edad y hemos aprobado una ordenanza muy importante en esa materia. Hemos aprobado otra ordenanza que tiene que ver con la planificación inclusiva de San Salvador de Jujuy pensando en tener más rampas para discapacitados en las esquinas, en tener semáforos con anuncios sonoros a fin de que las personas ciegas puedan conocer en qué momento del cruce está habilitado el semáforo. Hemos aprobado también una ordenanza que lo que busca es la implementación de tecnología dentro del ámbito de la municipalidad y convenir con el Poder Judicial directamente las notificaciones electrónicas en lo que el Poder Judicial de la provincia está muy avanzado. Hemos aprobado una minuta de declaración que me parece trascendente relacionada con la instauración o la creación del Parlamento del Gran Jujuy, este proceso que viene avanzando en conjunto con los municipios de Yala y de Palpalá.